Cuanto más quieres ver, menos encontrarás No le temas al miedo, ni a la oscuridad Si tiene el ritmo la vena, lo malo es chalo pa' afuera Que la guagua por ti no espera Que el que no corre vuela Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y si no te has suscrito, suscríbete porque en ti no te vas a perder muchas cosas Hoy vamos a presentar un nuevo video, como en el título dice, making of, el volteo Van a aparecer muchas chicas expresando lo que les ha parecido estar conmigo Así que dentro video, a recorrer Hola soy César y pues yo en los videoclips no suelo hacer mucho Pero mi función es darle apoyo moral Siempre intento estar ayudando y sobre todo dar apoyo moral que es muy importante Los compañeros la verdad es que son muy agradables Me siento con ellos como si fuéramos una familia Y muy contento con todos los resultados Una pregunta Hola soy Ainhoa y soy una harina de Ario ¿Qué te parece la canción? La harina de Ario Este video estamos, tío Hola, madre mía Soy muy contenta por Ario porque la conocí hace muchos años Y ha conseguido mucho a raíz de qué pasan los años Y me encanta estar con ella Básicamente porque crecí con ella Y es algo que necesito en mi vida Y me gusta con ella Y me gusta mucho a raíz de qué pasan los años Yo te enseño este movimiento El volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo Vamos pa' la calle Pa' mover el cuerpo El volteo, el volteo, el volteo, el volteo Hola soy Claudia, soy valerina de Ario Y hoy estamos haciendo el videoclip de El volteo en Santa Cruz Mis compañeros son demasiado amistosos Súper agradables Súper cariñosos Borja es demasiado divertido Yo conocí a Ario por Dallas Porque desde hace años yo siempre veo Los videos de los videos de Dallas Y me encantó sus videos Yo que puse el casting y fui Y me encantó La canción del volteo es súper movida Pegajosa De verdad que me encantó Desde que la escuché Y siempre que la escucho se me queda pegada Es demasiado buena Y bueno Y bueno Hola, soy Valeria y formo parte del cuerpo de baile de Ariel Luz Yo con mi compañera me llevo super bien Me divierto muchísimo con ellas y les tengo muchísimo cariño Y nos divertimos mucho La canción está brutal, todo está brutal El videoclip, la canción, las coreografías, todo ¿Qué te parece el fotógrafo? El fotógrafo es un poco pesado pero se le quiere mucho Y yo le quiero mucho a Borja, es muy buena gente Hola, me llamo Yulisa y soy la nueva bailarina de Ariel La verdad es que estoy muy contenta con mis compañeras Son mejores de lo que me he pensado O sea, nos reímos un montón, trabajamos un montón Y me siento super cómoda Y Ariel igual O sea, que somos un grupo bastante bueno Y me encanta ensayar con ellas La canción me encanta Me dan ganas de bailarla cada vez que la escucho Me ha encantado grabarla porque es que es una canción muy pegadiza Estoy super contenta de que hayan confiado en mí para poder bailar esta canción A Ariel la conocí hace tiempo O sea, de conocernos y no había visto vídeos suyos Y empecé a seguirla por Instagram y a sus amigas y todo Y desde que vi que estaba haciendo un casting Pues quería bailar con ella porque me gustaba su música Y quería salir en sus vídeos y estar con ella Y conocerla Y bueno, me gustó Hola, soy Gabriela y soy bailarina de Ariel Bueno, pues somos un grupo hoy Nos llevamos super bien todas Somos un grupo que funciona bastante bien, creo yo Tenemos mucha complejidad, nos reímos mucho Y nos llevamos todas super bien A pesar que llevamos pocos de tiempo mismo La canción la verdad que es muy muy pegadiza Me encanta Es increíble, cada vez Harry va progresando más Carnaval estudiante Qué magnífico trabajo Me siento como una estrella del blog Me siento como una estrella del blog Hola a todos Soy Mami y me siento como una estrella del blog Bueno chicos, hoy nuevamente hemos estado grabando Esta vez el videoclip del volteo Hace un poquito de frío Bueno, frío no, fresco Porque aquí en Canarias es donde mejor se vive Lo hemos pasado genial Yo creo, la certeza de que va a ser un pedazo de vídeo Va a tener muchísimas reproducciones Y aquí estamos viendo ya Poquito a poquito Como no solamente está creciendo Ari Sino que está creciendo todo el equipo Hacemos un equipo magnífico Lo pasamos genial Y yo creo que me queda muy poco Porque vamos a seguir grabando Acabamos de almorzar Y ahora vamos a seguir grabando Y vamos a terminar saltando las colchonetas Hola, soy Borja Suárez Como todos me conocéis Y soy el fotógrafo de Ari La verdad que me lo estoy pasando súper bien Porque es una producción súper guapa La canción está súper chula Sabrina, la mami de Ari La verdad que está haciendo una buena producción Se está haciendo un gran trabajo Entre todos César Todas las bailarinas La verdad que todo súper bien Porque me encanta, ¿sabes? Hola, mi nombre es David Martín Soy cámara Y editor Darian Music Yo siempre digo que Ari es una gran estrella Con la edad que tiene Ella se ha convertido en una gran profesional Y es muy divertido grabar con ella Y con Sabri Que cuida del equipo cada día Las bailarinas trabajan continuamente con los bailes En general contentos de formar parte de esta familia de artistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!